Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 10 de septiembre. Libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1. En el día quinto del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Kebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Habían pasado cinco años y cinco meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En este tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Busí, estaba a orillas del río Kebar, en la tierra de los caldeos, el Señor le dirigió la palabra y su mano se posó sobre él. De pronto me fijé y vi que del norte venían un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego vi algo parecido a cuatro seres vivientes, cada uno de los cuales tenía cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de ternero y brillaban como el bronce bruñido. En sus cuatro costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Estos cuatro seres tenían caras y alas y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban no se volvían, sino que cada uno caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente, los cuatro tenían rostro humano. A la derecha tenían cara de león. A la izquierda, de toro. Y por detrás, de águila. Tales eran sus caras. Sus alas se desplegaban hacia arriba. Con dos alas se tocaban entre sí, mientras que con las otras dos se cubrían el cuerpo. Los cuatro seres avanzaban de frente. Iban a donde el espíritu los impulsaba y no se volvían al andar. Estos seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía y de él se desprendían relámpagos. Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo. Miré a los seres vivientes de cuatro caras y vi que en el suelo, junto a cada uno de ellos, había una rueda. Las cuatro ruedas tenían el mismo aspecto, es decir, brillaban como el topacio y tenían la misma forma. Su estructura era tal que cada rueda parecía estar encajada dentro de la otra. Las ruedas podían avanzar en las cuatro direcciones sin tener que volverse. Las cuatro ruedas tenían grandes aros y estaban llenas de ojos por todas partes. Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas a su lado hacían lo mismo, y cuando se levantaban del suelo, también se levantaban las ruedas. Los seres iban a donde el espíritu los impulsaba, y las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas también se movían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando se elevaban del suelo, las ruedas también se elevaban. Las ruedas hacían lo mismo que ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de bóveda, muy hermosa y reluciente como el cristal. Debajo de la bóveda, las alas de estos seres se extendían y se tocaban entre sí, y cada uno de ellos tenía otras dos alas con las que se cubría el cuerpo. Cuando los seres avanzaban, yo podía oír el ruido de sus alas. Era como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el tumultuoso ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Luego, mientras estaban parados con sus alas replegadas, se produjo un estruendo por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Por encima de esa bóveda, había algo semejante a un trono de zafiro. Y sobre lo que parecía un trono, había una figura de aspecto humano. De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal bruñido, rodeado de fuego. De su cintura para abajo, vi algo semejante al fuego, y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión, caí rostro en tierra, y oí una voz que me hablaba. Ezequiel, capítulo 2 Esa voz me dijo, Hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie, y pude oír al que me hablaba. Me dijo, Hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor Omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde. Pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos, ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas, y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde. Pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir. No seas rebelde como ellos. Abre tu boca, y come lo que te voy a dar. Entonces miré, y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados, y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Ezequiel, capítulo 3. Y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito, y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca, y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí, y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel, y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte, porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte, y atesóralo en tu corazón. Ahora ve a donde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles. Así dice el Señor Omnipotente. Entonces el Espíritu de Dios me levantó, y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto, bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras, y el de las ruedas que estaban junto a ellas, y el ruido era estruendoso. El Espíritu me levantó y se apoderó de mí, y me fui amargado y enardecido, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Kebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido me quedé con ellos durante siete días. Al cabo de los siete días, el Señor me dijo lo siguiente, Hijo de hombre, a ti te he puesto como sentinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. Estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta, para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes, y él no se arrepiente de su maldad, ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta, y hace lo malo, y yo lo hago caer, y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto, él no peca, él seguirá viviendo, porque hizo caso de tu advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Luego el Señor puso su mano sobre mí, y me dijo, Levántate, y dirígete al campo, que allí voy a hablarte. Yo me levanté y salí al campo. Allí vi la gloria del Señor, tal como la había visto a orillas del río Kebar, y caí rostro en tierra. Entonces el Espíritu de Dios entró en mí, hizo que me pusiera de pie, y me dijo, Ve, y enciérrate en tu casa. A ti, hijo de hombre, te atarán con sogas para que no puedas salir ni andar entre el pueblo. Yo haré que se te pegue la lengua al paladar, y así te quedarás mudo, y no podrás arrependerlos, por más que sean un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirás. Así dice el Señor Omnipotente. El que quiera oír, que oiga, y el que no quiera, que no oiga, porque son un pueblo rebelde.